Los que me seguís de hace tiempo sabéis que me encanta viajar, que me encanta soñar, que me encanta perseguir mis sueños y con ello, este año 2018 me he propuesto hacer 12 meses, 12 países, para así descubrir el estilo de virafines por todo el mundo. Los virafines voy World Tour, no he cambiado, he crecido y con ello, cada vez mis sueños son más grandes. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos, bienvenidos a Hong Kong, última ciudad del festival World Tour, 12 meses, 12 países, top 4 chino. Como veis, tenemos un andamio hecho de bambú. Hong Kong es una ciudad que me está llamando mucho la atención, ya no solamente por la cantidad de personas con las que me estoy cruzando, es una ciudad súper poblada, una de las más del mundo, sino también por la diferencia que estoy reconociendo aquí dentro de la población comparada con el resto de China. Es decir, Hong Kong es una ciudad que forma parte de China desde el 97, porque antes era territorio del Reino Unido. Y bueno, entonces la cultura fitness está un poquito más avanzada y es mucho más simple encontrar gimnasios. Yo deduzco que es por eso también, por la influencia inglesa. Y si más no, aunque hay mucha gente que sigue siendo de la zona asiática, no encontramos a muchos europeos, ni americanos, aunque obviamente hay un pequeño porcentaje. Entonces, a ver, os cuento, estamos buscando un gimnasio, pero ¿qué pasa? Que son muy caros. Así que bueno, ya que voy a pagar voy a ir al mejor de la ciudad. Me he estado informando, he preguntado en todos y digo, ya está, tío. Ernest, si vas a pagar 50 euros para entrar una vez en gimnasio, que es lo que valen entre 45 hasta 60 euros, este creo que son 350 dólares de Hong Kong. En China y en el resto tenemos los yuan, aquí tenemos el dólar de Hong Kong, que es aproximadamente lo mismo, 100 yuanes son 110 dólares de Hong Kong. Y bueno, con ese fondo tan bonito, vamos a subir, vamos a ir a ver. En Hong Kong es un sitio donde están muy interesados, gente europea y americana, para trabajar en gimnasios, ¿vale? O sea, que si alguien es entrada de personal y quiere buscar por internet, a mí hace dos años me ofrecieron la oportunidad, lo que no quise aceptarla. Pero bueno, si lo queréis mirar, ya sabéis. Hong Kong es una ciudad, ¿vale? Por lo que he visto en este día y medio, que está repleta, y cuando digo repleta, me refiero a repleta de lugares para comer. En Barcelona, en Madrid, así que es cierto que estamos acostumbrados a ver muchos sitios con comida, pero es que aquí es una absoluta locura. Se me están yendo. El Pur Fitness, que lo tenemos aquí. ¡Ya! El Pur Fitness, que lo tenemos aquí. Guarding Bathrooms, y vemos que tenemos aquí para afeitarse, y eso está muy bien. Eso hace que el precio mínimamente justifique con aftershave, cuchillos, y obviamente un fina show tan caro, porque tendría que tener el MIMO. Bueno, estoy aquí intentando revisar esta báscula típica del médico de cabecera, con la altura. Se marca el de abajo, 80 kilos, y esto se intenta balancear hasta que no toque la balanza ni en un lado ni en el otro. El equilibrio, ¿qué es la chica? No sé. Entonces, a ver, que siempre me decís, no, Ernest, tú mides unos 70 y largos, no unos 80. ¿Ok? Sí. Sí. 80. Y el peso, tenemos el 80 y el 86 aquí. O sea, 86 kilos, 1,80, y un rápido check un poco... como que hay que entrenarlo. No me jodas que te dejan ropa aquí también. No way. No fucking way. Nunca en mi vida he visto esto. You can take the clothing from here. Wow, eh. Oye, eso nunca lo había visto, Nigging. Eso se me había ocurrido porque digo, qué asco. Oye, ¿me pongo el outfit? Es muy fuerte porque hay hasta calcetines para utilizar. Oh, Dios. Mucho mío outfit, pero ya que he pagado, atentos. Ahora sí. Let's go Hong Kong. Somos de la misma escuela, chavales. Todos aquí. Todos iguales. Somos clones. Pues aquí abajo tenemos una zona más de actos marciales, estiramientos. Está bastante de moda aquí. Por lo que he visto en los gimnasios, el entrenamiento personal siempre va acompañado de... un masaje, aparte de la sesión de entrenamiento, como lo están haciendo de esta chica. Y aparte, pues tenemos allá abajo la zona más de fuerza. Wow. La máquina de hamster, de correr. Interesante. Está muy bien. Bueno, pues es como hacer escalada, entonces, simplemente. Y ya una vez coges de confianza, pues hacer diferentes movimientos de piernas, incluso agarres de brazo. Y para aumentar posiciones, como calentamiento para un buen entreno, me parece una muy buena forma para alternar. Aquí tenemos la hamster para correr, con la resistencia, la palanca para aumentarla y la intensidad. Como habéis visto, de hecho, el retro running, o creo que es como le llaman, que es como marcha hacia atrás cuando vas a hacer el cardio, tiene algunos beneficios, entre ellos, que pisas directamente con la punta del pie, por lo tanto, no repercute tanto el impacto que se genera el talón consecutivamente a la rodilla. Por lo tanto, es menos lesivo. También tienes que estar más atento, sobre todo si lo haces por la calle, lo que hace que desarrolléis una capacidad periférica de visión, desarrollando otros sentidos, como pues el del oído, y a la vez, eso es lo más beneficioso, yo pienso, que el cansancio es cinco veces mayor que el que tienes cuando corres normal hacia el frente. A la vez es divertido, porque no es tan convencional, así que os animo a probarlo. Aquí lo bueno que tienen es que tienen esta máquina con estas poleas, entonces es muy fácil agarrarse y poder poner la intensidad, y como he dicho yo, pues poco a poco ir sintiendo como van picando las piernas. La verdad es que se nota mucho más, sobre todo en lo que es la zona del cuádriceps, está mucho más tensa, también activas más el hamstring, la parte de los iscos y me gusta mucho como alternativa, os lo he vuelto a ver si ya lo conocéis, aprovechando pues que tenemos estas máquinas. Bueno, vamos a entregar, a darle duro, empezamos con sentadillas. No podemos intentar, pretender entrenar igual de fuerte, estando en una etapa un poquito más floja. La verdad es que es algo frustrante un poquito el hecho de no poder levantar el peso que me gustaría, porque es el peso que estaba acostumbrado a levantar, pero quiero ser consciente y quiero gestionarlo bien, porque realmente es más bien la etapa de mi vida actual, lo que no me lo permite, porque igual no lo estoy gestionando suficientemente bien por temas de motivaciones. Por otros aspectos que estoy en mi vida también evolucionando y trabajando, invirtiendo más tiempo en ello, obviamente, a más allá de viajar, y realmente hay que aceptar cada etapa de la vida con lo que ésta te ofrece, porque si no te cierras y te quedas con esa frustración y ese no soy tal, cuando realmente ya estás siendo otra persona más cretina y más evolucionada. Entonces, evidentemente, volveré, volveré muy fuerte, volveré mejor que antes incluso, porque realmente tres o cuatro veces a la semana sigo entrenando, no para ganancia de masa muscular, pero sí para un mantenimiento que quizás sea un poco hacia abajo, poco a poco lo iré revirtiendo y no me cabe duda de que volveréis a ver al Ernest de Idefines, que sé que más eso motiva, que más que eso, me motiva también a mí, porque al fin y al cabo a quien no le gusta verse bien estéticamente y sobre todo sentir esa adrenalina, que te sube, cuando te empiezas a ver bien estéticamente, en plan los músculos bien cortados y al fin y al cabo, cuando estás más tapado, también parece incluso que tengas hasta menos masa muscular. Pero bueno, obviamente, no cualquiera se puede venir a entrenar a Hong Kong, Shangai, Beijing y mantener el mismo ritmo de vida de entrenamiento que cuando estás en el gimnasio de tu ciudad, de tu barrio, de siempre, y que realmente tienes esos cinco minutos para llegar y ya te lo conoces todo porque estás dentro de tu zona de confort. Así que bueno, con dicho esto, espero que sea alguien que le puede servir por la etapa que sea que os encontréis en vuestra vida, pues al fin y al cabo, estamos aquí para compartir, quizás inspirar, pero sobre todo para entrenar fuerte, darle duro y crecer, ¿vale? Crecer personalmente, interiormente, exteriormente, de carne para dentro, de carne para afuera y ya lo sabéis, me he cambiado, he crecido. Bueno, para terminar os voy a hacer un poquito de tour, hemos hecho un poco de full body, los básicos, más alguno así suelto que me venían de gusto a hacer. Bueno, para terminar de bombear, al fin y al cabo, lo que os he comentado, para recuperar la forma no hay que sobrepasarse ya que luego vienen las frustraciones, ya sea por el peso, ya sea porque te canchas antes, por lo tanto, mejor pasito a pasito, suave, suavecito. Bueno, aparte que ya os he dicho, hoy he tenido un día bastante choc y por eso hoy estoy un día así un poquito más como que apetece más osito de abrazar un peluche, ¿sabéis? Que por mucho que seas un chico, que seas una chica, todos tenemos momentos que nos apetece ser más mimosos o que nos necesitamos más pues de sentir afecto, de darlo, es decir, somos humanos, somos energía y por lo tanto, al fin y al cabo, nos movemos en esta balanza, ¿no? Y bueno, más allá de esto, os enseño, os enseño. Aquí tenemos para hacer gemelos, brutal, es decir, súper cómoda. Aquí tenemos para hacer isquitibiales, ¿vale? Las máquinas son live fitness, pero son una serie bastante buena, de hecho, ya que son muy, son muy saberes, es decir, son muy prácticas, son muy cómodas, no son las típicas que dependiendo de la posición te haces daño incluso en la pierna. Aquí tenemos para hacer sentadillas con el agarre. De la barra que no me sale el nombre ahora. ¿Veis lo que os decía? Son muy usables en cuanto a la posición, que es muy ergonómica y te hace pues mantener la compostura esta de la espalda, pero es simple, si estás sentado así con las piernas aquí, y en aquí, ya te cambia la forma de la espalda, si os fijáis, y hace que sea más ergonómico y así más saludable. ¿Vale? Luego aquí tenemos más para espalda, aquí tenemos la típica con las poleas, otra pues esta al gimnasio muy lleno. Mancuernas. Aparte aquí tienes diferentes marchas para darle diferentes intensidades. Buah, este es duro, ¿eh? Bueno, front rail, para los que no sepáis, es para liberar, liberación biofastial que se llama, que es para liberar tensiones cuando has entrenado fuerte y tienes la musculatura muy congestionada. Esta maquina es buenísima para estirar. Te permite hacer todos los agarres del mundo que tú quieras con las posiciones que tú quieras, es brutal, true stretch. Mira, estos son los movimientos de estiramiento que puedes hacer. Bueno, hay más, seguro. Muy, muy top. Bueno, aquí tenemos esta para hacer unipos. Ah, no, esta es para hacer recto abdominal. Pensaba que era la que era de girar. Juntamente con esta para hacer cruches, movimientos. Que sepáis que solamente los últimos grados es cuando activamos la zona del core, ¿vale? Cuando las piernas están abajo, hasta que no llegan a los 90 grados, estás activando lo que sería el psoar, ¿vale? Eso es un fallo que muchas veces cometemos desde la inconsciencia de no saber que así no se activa realmente como esperamos el abdomen. Sinceramente, yo soy más. En lugar de hacer abdominales de toda la vida, o hacerlos con la máquina que habéis visto, o con cuerda, haciendo muy buen movimiento, desde aquí arriba, abajo, haciendo muy bien la flexión y la extensión, y manteniendo muy bien la posición de la columna vertebral, y sobre todo, planchas. Está muy bien distribuido el gimnasio, me gusta la organización, lo veo muy equilibrado. Bueno, al fin y al cabo, creo que son diferentes formas de hacer lo mismo, pero con pequeñas variaciones, el rango de movimiento sobre todo, y con el material, pues lo que te permite darle más variedad, que hace que se te haga más entretenido y más dinámico. Yo lo acabo de descubrir también aquí, así que si os parece interesante, comentando debajo. Voy a poner la toalla que tengo el móvil aquí tirado, aunque tampoco pasaría nada, realmente aquí en China, la impresión que me llevo es muy saludable, en el aspecto en cuanto al respeto de la gente, hacer las cosas de los demás, así un poco por la calle, es decir, igual que en Dubai, os enseñé que la gente dejaba el móvil en el suelo, si van a entrenar, aquí la verdad es que creo que podría hacer lo mismo, que no pasaría absolutamente nada. La tengo que enseñar, porque es muy, muy, pero que muy buena para estiramientos. Dejad de frente a la pierna y aguanta sola. Esto también, para que lo veáis, para estirar el gemelo, muy bueno. ¡Gracias por ver el video! Veis la idea, ¿no? Un poquito. Gracias, hermano. Mira, nos vemos lo mismo. Estamos en la misma escuela, ¿sabes? Bueno, ya que me ha grabado y hemos empezado a hablar, le haré las preguntas grabándolas. ¿Crees que Hong Kong es un lugar saludable? Sí, sí. Para comer, para entrenar. Sí. Para la gente es como el mindset. Como, tienes que cuidar de tu cuerpo, entrenar. Sí. Tienes que comer saludable, entrenar tus músculos, comer saludable. Pero también trabajamos en balance. Sí. ¿Qué dices? En la mañana, la gente de Hong Kong trabaja muy fuerte. ¿En qué? En la mañana, trabajamos muy fuerte. Y en la noche, vamos al gimnasio. ¿Dónde trabajas muy fuerte? Sí, en el trabajo. En el oficio, trabajamos muy fuerte. En el gimnasio también. ¿Qué es lo que pasa? Porque sé que las personas en Hong Kong, no se sienten como chineses. ¿Sí? Sí, sí, sí. Se sienten como en China, porque ahora eres parte de China, pero se sienten como... No somos parte de China. En realidad, he estado también en Beijing y Shanghái. Sí. Y la actitud de las personas es muy diferente. Sí, es diferente. En China es más de la actitud de Asia. Aquí es más de la Europa. Sí. Porque somos fans de la economía francesa. Sí, sí, sí. Aquí no es como en China. Aquí no es como en China. Todo es como... ¡Hola, hola! Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, aquí hablando con ella, al final ha acabado saliendo del tema de las chicas y le he dicho, no, que aquí son muy planas, incluido como el banco, ¿no? Le digo, ¿pero qué pasa? ¿Que no te gustan así o...? ¿Os gustan planas y por eso ya se mantienen planas? Aparte de que la genética china es muy plana. ¿O realmente te gustan...? ¿Cómo te gustan? ¿O te gustan chicas en China? Sí, sí, sí. Pero son flores. Sí, son flores. ¿Pero te gustan grandes manos? Sí, sí. ¿Pero por qué no tienen grandes manos? No trabajan mucho. Sí, no tienen grandes manos. Sí, no tienen grandes manos. No tienen grandes manos. Pero bueno, al fin y al cabo, la tendencia sexual esencial masculina. Se deja llevar por las curvas, yo pienso. Pero bueno, también hay gustos para todo, así que tampoco hay que generalizar. Pero es interesante, ¿no? Porque es cierto que no hay ninguna china que tenga un poco de culo. No he visto ninguna en los 20 días que llevo aquí en China. Oh, shit. Una de las cosas y más no que tiene es que le preguntas a la gente para grabarte, que al final siempre que vas hablando con alguien y acabas conociendo a gente, y quién sabe si luego de allí puedes aprovechar e incluso alguien local, que es lo complicado, te puede ayudar para andar alrededor de la ciudad. Vale, chavales. Darago a saludar la casualidad que él está justo en esta taquilla, y yo estoy justo en esta, ¿sabéis? Como no hay taquillas. No hay taquillas, ¿sabéis? No hay taquillas, ¿sabéis? Sí, hermano. Tenemos que salir de la noche. Bueno, aquí terminando. Hablamos de las mujeres chinas genéticas, pero también hay hombres que tienen genéticas chinas. Sí, sí. La gente dice, como... Un pequeño lipo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo te lo haré! Ok, hablamos de chicas, entonces tenemos que hablar de chicas, ¿no? Ok. Te veo más tarde, tal vez. Sí, claro. Te veo más tarde. Entonces, voy a la sauna ahora, disfruté un poco. Ok, nos vemos. Adiós. Adiós. Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo tenía que decir, coño. No me jodas. Además que... Oye, al final, mira, ha salido plan y parece que esta noche voy a salir con él y un par de amigos suyos a tomar algo y a ver un partido del mundial, aunque a mí no me interesa mucho, pero bueno, luego quizás saldremos, como saldremos sábado hoy y estaremos por la zona más tradicional. Así que ahora sí, luego salimos a la calle y despedimos el vlog. Y ahora sí, ya hemos terminado, salemos de aquí a las diez y media de la noche, he entrado a las cinco, o sea, he estado cinco horas y medias en el gimnasio, me he tirado como veinte minutos en la sauna, luego en el baño de vapor, luego estaba ahí hablando, me estaba comiendo... Aparte del zumo, me he cogido un bocadillo al final. La mejor agua de coco de mi vida. Sin lugar a duda, eh. Brutal. Solamente veintiséis calorías cada cien. Lo que me parece muy bien, que ya un litro son dos sesenta. Bueno, ahora sí, vamos para abajo, despedimos el vídeo. Eh, seis euros me ha costado esto, no lo sabía hasta que lo he comprado y cuando iba a pagar, yo me lo estaba bebiendo, así que se me vas a poner listo. Total, aquí me he estado toda la tarde, pero realmente os digo una cosa, ya sabéis que hoy no tenía el día, realmente era uno de esos días que he estado en casa. Mira, ahora a las once he quedado para ir a ver un partido mundial, la verdad es que a mí no me interesa mucho, pero a ver si luego os anima la cosa y si hago un poco por Hong Kong. Espero que os haya gustado el vídeo, ya veis que Hong Kong es una locura. Es una locura y esto nos da la zona más céntrica, la verdad. Pero bueno, eh, aprovechad, sacad ideas, viajar, te abre mucho la imaginación, ¿no? Cada sitio te despierta algo distinto. Y bueno, a mí al fin y al cabo sí que me está enriqueciendo mucho. Viajar no es más que descubrirse a sí mismo, descubrirse a través de las nuevas culturas, de las nuevas personas, de los nuevos gimnasios, de la nueva comida, de los nuevos tubos de coco preferidos. Al fin y al cabo, cosas que si no te abres a este mundo tan grande, a la vez tan pequeño, donde estamos todos, pero que en lugar de tener un metro cuadrado, tenemos un montón de metros cuadrados en los cuales podemos andar, si los andamos, nos descubriremos. Tanto hacia adentro como hacia afuera. Y bueno, ahora sí entonces, espero que hayáis disfrutado. Comentadme debajo qué os ha parecido. Yo me voy a disfrutar de lo que se venga ahora, como viajar es descubrirse, pues no sé lo que se va a venir. Así que sea lo que sea, yo estoy abierto, a que sea algo bueno, que sea uno que lo sea. Así que, acabamos el mundo que no engorda, sueña y logra, estos cuatro, China, dentro de poco ya vuelvo, suscribiros, darle a like si os ha gustado, y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!